Ya la voy a ver, no se atacan, no se cuantos años van a pasar. No lo traemos, no se le da rama. No voy a pedir como hermana. Cállese, me chávez, déjame que hable, men. Imagínese, o sea, tal vez todos pueden decir que le tengo como envidia o cosas así, pero en verdad yo sí la quiero a ella, que ella no esté junto a mí. Yo sé que a veces tal vez ni la miro, salvo temprano y todo, pero... Pero cuando yo la miro en la casa me alegro, y ya que no esté, ni llegue a mi cuarto ahí, no me escaneemos. Ya me van a asistir, mamita, más que yo estoy... Cállese, men. Y peor que van a pasar los años y todo, ya no la voy a ver. Esa chuga, que hay que hacer intercambio que manden a la cine que le den a la escuela. ¡Nano, ya me tapaste! Hay bicicletas. Por bicicletas. Yo y vos nos que nos estabas llorando. ¡Ya! ¡No le estamos a la desesperación porque llores! ¡Ya ni le creemos que están llorando! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡La estelita sí te va a ayudar! ¡No! ¡La estelita sí te va a ayudar! ¡Gracias, mi hermano! ¡No me vas a hacer libre la cama! ¡Ja, ja, ja! No, pero la chiclea de hoy... Ya no me va a poner... Quiero decir siete días que... Ya no están en el pulpo. Ya no están en el pulpo. Chiclea de escuela. Pero ya no se va a poner tu pedido. La escuela la va a llevar. La escuela la va a llevar, di. Imagínale los rojitos que te van a caer. ¡Ah! A mí no me importa si después venga el dinero ni nada. Yo en vez del dinero más me la prefiero tener aquí. ¿Pero a qué? ¡Pero Chiclea! ¡Carta! Ya no va a poner tu vestido. Y se sabe que yo soy su amiga, pero si se llegara ahí... ¡Ya va a pedir! ¡Ya va a pedir! ¡No la ropa! ¡No la ropa! ¡No la ropa! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda el problema! ¡No le queda la mira bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡No te va a averiguar! ¡No te va a averiguar! ¡No te va a ver que los vestidos te van a quedar hasta rostras! ¡Sí! Trapeando. Si es que es grande allá cuando venga otra vez. Sí, butita. Pero, pero... Hasta a todo esto hay una buena noticia. Yo soy medio y medio de zapatos. Que la Estela todavía no está todavía cien por ciento decidida, así que me estaba diciendo que a lo mejor se va a arrepentir. Así que a lo mejor no se va. ¿Verdad Estela? Bueno, a lo mejor se va a arrepentir. ¿Verdad, Estela? Y vamos a la chiclea. No, porque la Daisy... ¿La Daisy decía...? No, no. es que una cosa no es haber tomado una decisión al cien por ciento y otra cosa es ser mentiroso porque si me iba a ir yo y estaba decidido pero ella fue la que dijo que ya se quería y al final ninguno de ahí porque así las dos van a quedar juntas de la buena no hay que faltan un montón de de ver y nada porque una porque no va a poder decirle pues no cama porque si ella tal vez el futuro de ella esté allá y yo la detenga aquí y que está el futuro hasta aquí cuando le decís que quede aquí no tenemos un ejemplo del futuro que realmente no estaba allá porque si ella quiere irse y pues ya tener un futuro mejor tal vez allá no sé porque también aquí lo puede tener no solo allá y tal vez ya no me va a querer así como no queríamos aquí tal vez ya se puede olvidar de mí ya al tiempo de estar allá porque después ni le hablan a uno se olvidan de uno y yo como le digo a ella que no se olvide de la familia ni nada porque siempre en que estén lejos la vamos a querer y vamos a querer que nos esté hablando y Y quien le ha dado para ustedes que le esté la novia de Chuga. Él solo se la cree. Aquí Chuga tiene una novia, la única novia es la Jenny, es la única. La única, ¿para qué le dan paz al bicho? Además, mira, se parece, no te preocupes. Imagino con la edad de pared. Pregúntale a Estelita las preguntas del millón, ¿quiere ir o no se quiere ir? Estela. ¿Pregúntele a este viejo? Usted pregúntele, usted pétale su peso. Sí. Estela, ¿qué quiere ir a hacer allá Estela? No sé. Buenas preguntas. ¿Estudía? son cinco años de estudio que te esperan allá también aquí va pero pero aquí aquí acá si quieres un día no va y casi que no pasa nada y siento yo que seguir estudiando y poco a poco hola hermanita pero no es el pene puede confundir también ahí como ven las cosas la loca de la deis y quiere ir pero yo no me voy me dijo hace poco la estela está con su locura la deis y que quiere irme yo no me fuera me dijo hace como dos semanas no como dos semanas antes del mismo es aunque vos quisieras decir lo siento otra vez voy no yo va porque no lo puedo hacer porque el viaje está y ya sólo está de decir quién será dame la misma vaya déjelo a esta bicha pero como ella dice que quiere irme el vuelo a mi a ver qué pasa no voy a ir la estela no voy a ir la estela y entonces jugaron con nuestros sentimientos ahorita no como no se va a ir como no se va a ir la estela si como va a quedar viviéndose aquí tiene que ir para la casa pues si ahí sí me siento engañado vaya la verdad la verdad la verdad la verdad dígame la verdad la verdad perdón vaya entonces tenemos cuando vaya si ella fuera de ese la vez y no me quedaría yo le voy a contar 10 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 yo sé que no lloraría mira si te murieras si te murieras si te murieras tampoco lloraría menos si te vas para otro lado por nano no lloro me pongo Fabiola y yo sabía y yo sé que lloro dana ponete va y lloro y lloro por mi cama vaya vaya este vamos a jugar con los juniors ¿a cuántos juniors les gustan los juegos? a mí esto sí me gusta qué cosa vamos a hacer a tirarnos otra vez allá sí vámonos yo le tengo que quitar ese miedo ok y cuando va a quitarte ese miedo ya va a ver don Johnny me lo tengo que quitar oye Carlos pues yo lo voy a hacer 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 si dijo la última vez que fuimos cuando ya nacimos yo no tengo aquel día la primera vez te tiré yo verdad te acordás y después vinimos otra vez y pasé mínimo una hora ahí tirándote y no y no y no pero la gente me contaron no en la feña se iba a parar y todos los y solo dejamos a ver si mira el invento chuga mira el invento chuga mira el invento chuga solo porque vio la película de Fernando que metía en el barril ya se va a dar 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 jajaja 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 hijo la película es una cosa vaya entonces Junior Junior Jocelyn usted y quien más nos va a explicar el juego con la ala lo van a hacer siempre la más bruta ajá después del culto podemos ir una semana a Guatemala para ir a probar aquí allá si una semana vamos a ir pero para Dominicana jajaja jajaja muy poquito jajaja no que dice dice Julio después del culto va uno para Guatemala y dice no Dominicano vamos a ir jajaja 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 jajaja